¡Suscríbete! 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 ¿Tiene que comer chocolate obligatoriamente? No es obligatorio, pero sí sugerimos a veces de que se coma un chocolate porque hace que el bebito tenga más actividad, se mueva más. Igualito cuando la mamá no siente a su bebito o dice, mi bebito no se está moviendo por mucho tiempo, también le sugerimos que se coma un chocolate para evaluar los movimientos del bebé. Y acá le podemos tomar la fotito también para tenerla de recuerdo. Claro, acá se toma la primera foto a color, se les imprime una foto a color, se les da un DVD de todo lo que demora la grabación, todo lo que hace el bebito, como les digo algunas veces, el bebito levanta la mano, saca la lengua, bosteza, todo eso queda ya para el recuerdo grabado en un DVD y se lo lleva la mamita. Doctora, ¿alguna recomendación para nuestras amigas de repente que están ahí esperando esta dulce etapa? Claro, que se acercan al consultorio, que soliciten una consulta con un ginecólogo, el ginecólogo les dirá qué ecografías son las que les corresponde dependiendo de la edad gestacional. Mamita, ¿ya tiene los nombres o todavía? Sí, ya he pensado más o menos en los nombres y emocionada por verlo a mi bebé de esta manera, ¿no? Para saber que está sanito. Muy bien, entonces vemos a una mamá muy contenta, ya saben, siempre previniendo que pueda tener la mejor salud para sus hijos. Agradecemos a nuestros amigos de Integra Médica por darnos esta valiosa oportunidad de siempre estar al tanto de nuestra salud y también a la doctora por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.